¡Suscríbete! ¡Vengan a comer! Mira esos dos. ¿Qué te pasa? Como dos gotas de agua. Hola tú. Hola tú. Hola. ¿Me regalas un caballo? Pequeño Frank, creo que tiene poca imaginación. Tu papá es un buen hombre. Y lo que yo creo es que podría haberte puesto otro nombre. Oíste al tío Billy, papá. Es imposible no escuchar al tío Billy, hijo. Habla muy fuerte y muy seguido. A mí me nombraron como el mayor criminal que haya existido. ¿Jesse James? No. Billy the Kid. Billy the Kid fue el pistolero más rápido del oeste. Y fue un huérfano como yo, de Nueva York. Y se fue al oeste y sobrevivió con su ingenio y valentía. Nadie pudo atraparlo porque era muy inteligente y muy rudo. ¿Y después qué pasó? Hizo enojar a la gente equivocada y lo mataron. No lo escuches. Tu padre no es un romántico. Pregúntale a tu madre. ¿A qué? Fue traicionado por su amigo. Por dinero y fama. Eso apesta. Así es. Es lo peor que puede pasar en este mundo. Tío Bill. Si eres huérfano... ...¿cómo sabes que te llamaron así por Billy the Kid? Muy bien. Muy bien hecho. Lisa. Bien hecho. Eres muy inteligente para ser hija de tu padre. No sé cómo responderte. Esta es la única familia que necesitas. Solo esta. Gracias. Gracias. Qué amable. No sé siquiera. ¡Suscríbete al canal!